Hola, hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos al canal Emprendiendo con Mariana. Este es un corte pequeñito informativo. Saben que me fascina pasarles a ustedes como emprendedores tips en cuanto a mi negocio de ventas reales. Me gusta mucho como hacerles hincapié en ciertas cosas que yo estoy vendiendo mucho, que me están funcionando. Y pues el día de hoy estoy realizando el cambio, el cambio de lo del día del padre, que me quedaron unas que otras cosas. O sea, me quedaron como unos dos globos, uno que otro cojín del papá, no me quedaron muchas cosas. Las cajitas, este, les voy a enseñar porque tengo un relajo. Miren, esta caja que acabo de mostrar, ya ahorita ya está apartada, que es de graduación. Saben que la van a encontrar con ahí más envolturas. Él está en Plaza Army, en Peña y Peña número 44, local 12 y 13. Bueno, pues esas las acabo ahorita, las acabo de bajar. Y ya vendí esa y esta apartada. Por acá pues estoy como organizando un poquito. Me quedaron unas que otras cajitas de cervezas, porque realicé en total seis, no, ocho, ocho se realizaron y vendí seis en total porque eran cuatro piezas diferentes. Entonces me quedaron unas que otras y yo la verdad es que las voy a transformar o las quise transformar con el globo de graduación nada más porque sé que hay muchos chicos que son de preparatorias o universidades y pues miren, yo lo quise transformar de esa forma. Estoy por aquí como acomodando uno que otro regalito, uno que otro reglito. La verdad, miren, este me gustó mucho. Estos yo los vendo demasiado. Yo esos carritos que ustedes están viendo ahí, los compro con el proveedor que también tenemos en el canal que se llama Un Mundo de Juguetes, algo así. Se me fue el nombre. Pero ellos los van a encontrar en la esquina de José Joaquín Herrera y Manuel Doblado. Y yo los compro mucho. Me los dan creo que en 20, 25 pesos, no recuerdo muy bien. Y la verdad es que yo los vendo todo, todo el año. Esos carritos se venden así arreglados, todo el año, todo el año, ya sea para cumpleaños. En este caso lo quise hacer como medio para graduación. Como se pueden dar cuenta, solamente le coloco un decorativo de Fomi. Nada más, saben que esos Fomi los van a encontrar con Koofer o con Fomi Selchón o Fomi Ceci que son proveedores que también tenemos dentro del canal. Y nada más le coloco como ese detallito pues para que, para que haga alusión. Pero si me lo compran este fin de semana o este sábado, simplemente se lo quito y a lo mejor le coloco uno de cumpleaños. Eso nada más hago con este tipo de arreglitos. Entonces ahorita estamos acomodando, acomodando la temporada. Pero yo les quería decir, y de hecho también estamos por ahí limpiando los muebles. Miren, allá abajo ya se vació. Tenemos un reguero, chicos. Tengo un reguero, la verdad. Pero ahorita quería enseñarles de estos. No sé qué esté pasando. La verdad no lo desconozco. No sé si sea el exhibidor, no sé si sea la temporada, que ya se estén acercando graduaciones. No sé. Pero las pulseras que compré en Joyerías Leo, esto lo tenía lleno. Esto también lo tenía lleno. Lleno, lleno de pulseras. Compramos un montón. Y miren, ya está completamente vacío. Estoy vendiendo mucho estas pulseras que las compro con Joyerías Leo, que también lo tenemos en el canal. Ellos están en Correo Mayor número 12C, en el pasillo C. Y hasta el final está Lau, que es este nuestro proveedor. Se llama Joyerías Leo. Y bueno, saben que estas están súper baratísimas ahí con ellos. Ahí las van a poder encontrar. Tienen de chapa de oro, de oro laminado, de acero inoxidable. Y yo las estoy vendiendo ahorita, nada más en el día de hoy. Son las 2 de la tarde. El día de hoy es jueves. Y ya llevo 10 pulseritas vendidas. Las llevo como 3 de chapa de oro. Vendí unas de estas individuales. Y otras más que ya no tengo aquí, pero eran diferentes. Y todas las compré ahí. Ya llevo 10, chicos. No sé qué esté pasando. Ah, de estas, miren. De las del fin de semana. Ella maneja... Bueno, este proveedor de Joyerías Leo maneja estas de la semana. Que son las 7 pulseras. Pero a mí, la verdad, honestamente, la de las 7 pulseras me tardan en salir. Y las que se me venden muy rápido son estas, que son las de fin de semana. Nada más tiene 3 pulseras. Así viene el amarre. Están muy bonitas. Yo las doy en este costo. Pero ustedes vayan a ver el video para que sepan en cuánto salen con ella. Y yo las estoy vendiendo mucho, mucho, mucho. Les digo que no sé qué esté pasando. Y quería como informarles. A lo mejor es por temporada. A lo mejor es por la época. No sé. Y las estoy vendiendo. También vendí unos de estos. De estos apenas los acabo de bajar. También los compré ahí con Joyerías Leo. Y les gustaron. Y pues se llevaron unos ahorita. De estos acabo de bajar este. Lo acabo de llenar. Estos exhibidores te salen con la en 5 pesos. Y los aretes, bueno. Vayan a checar el video para que sepan. Y cuánto salen estos aretes. Yo los doy en 35 pesos. Y hasta ahorita llevo unos vendidos. Pero esos creo que los bajé el día de ayer más o menos. Entonces, pues apenas se están mostrando. Y ya. Ya se vendieron unos. Pero las pulseritas, chicos. Ahorita no sé qué pasó. Que se están vendiendo bastante bien. Y yo quería como informarles en este aspecto. Y pues aquí andamos, chicos. Andamos realmente haciendo la organización de todo el negocio. Porque si tengo, miren. Se pueden dar cuenta que si tengo bien, bien tirado. Si tengo muy, muy este, tirado. Y justo ahorita pues tengo que empezar a hacer la, la este, ¿cómo se llama? El reacomodo de la temporada del Día del Papá. Traje unos vasos preciosos. Estas agujetas creo que no se ven aquí. Entonces las voy a cambiar. Pero tengo que hacer ese reacomodo. Tengo que hacer ese reacomodo. Probablemente hoy por la tarde o por la noche les está haciendo un en vivo aquí en el negocio. Espero que me dé tiempo, chicos. De verdad, el tiempo se me pasa muy rápido. Cuando estoy yo aquí en el negocio no sé qué es lo que pase. Pero viene mucha gente. Viene muchísima, muchísima gente cuando yo estoy aquí en el negocio. Entonces, este, pues, a ver, vamos a ver si, si nos da tiempo. Les puedo grabar un en vivo. Y aquí seguimos, aquí seguimos. Yo les mando un abrazote, un beso enorme, chicos. Y seguimos, este, en contacto. Y pues ya, hasta luego.